Las mototaxis o caponeras en Managua y en algunos departamentos se han convertido en un medio de transporte importante en la población para movilizarse. Algunas operan en lugares no autorizados, por lo que dejan afectaciones al sector taxi, dijo Reinaldo Bermúdez, presidente de Unicotaxma. Sí, el sector taxi se ha visto perjudicado de siempre con la mototaxi, porque no operan en el lugar que la ley les permite. Ahora andan en los mercados. Para ponerte un ejemplo, allá por el Cine México, donde fue el Cine México, ahí se pone mototaxi y te dicen, ¿a dónde va usted? Ellos tienen ruta de ahí hasta Linda Vista y te llevan en 40 a Córdoba. Y tal vez una persona en un taxi que está ahí parqueado le dice 60, está perdiendo ya el taxista, porque la mototaxi se lo está llevando. Pero ahí tiene que ser la regulación, prácticamente el instituto regulador, porque no hay autorización para que trabajen en el mercado. Ellos están autorizados para las líneas troncales y caminos vecinales. Y aunque se le aplique la ley, pero ellos siempre saben, pueden pagar la multa y saben que la van a sacar más porque el pasajero los busca. Porque hay 20 Córdobas menos que te cobren y tal vez salir diario, estamos hablando de 600 Córdobas en el mes que se ahorra el usuario. Sí, hay afectaciones de parte. Y en relación a los transportes intermunicipales, pues también han habido aumentos. Tipitapa aumentaron en Córdoba. De 10 que cobraban de Tipitapa a la zona franca, ahora están cobrando 11. Y a Managua, estaban cobrando 14, ahora están cobrando 15. Bermúdez se refirió al subsidio de combustibles que está asumiendo el gobierno todos los fines de semana. Y agrega en qué puede beneficiarse la población en general. Eso va a permitir que la economía del nicaragüense no se siga inflacionando. Caso contrario, en otros países como los Estados Unidos, donde la inflación ha crecido enormemente, los combustibles y los productos de la canasta básica. Entonces lo que se quiere aquí con esto es hacer ese paliativo. Noticias 12, Darlen Tellez.